Claro que es el que está mal, es la estructura de esa cinta transportadora a la que está afectada porque una pata está rota o directamente le falta una pata o esa cinta no funciona por alguna causa bien macroscópicamente evidente. Hay enfermedades que son clínicas, que se las voy a mencionar, pero no me pienso meter en esto, la famosa anemia de gluten o la intolerancia a gluten, la intolerancia elíaca, el hipotiremismo, el botulismo infantil, por toxina botulínica, enfermedad fibroquística, intoxicación por plomo, aquellos chicos que conviven con mamás que tienen hombros de cerámica, muy común, los chiquitos que antiguamente fundían los soldaditos de plomo y les aspiraban a hacer el plomo, etc., o los que tienen fábrica de baterías en la zona, etc. Hay muchas intoxicaciones por plomos en el conurbano bonaerense, por fábricas que procesan baterías viejas, las dejan tiradas y contaminan el medio ambiente y el agua por plomo. Bueno, pero estas son causas clínicas de constipación, entonces a veces uno tiene la disciplina de interrogarse, es contipado por una persona, y bueno, por ahí tiene un hipotiremismo, por ahí tiene una intoxicación por plomo, o es un celíaco que cada vez se ven más chicos con celíacias. Pero voy a referirnos más bien, perdón, voy a referirnos más bien a aquellos pacientes que tienen maestros quirúrgicos, que la continuación, orgánica. O sea, como decía, está el hardware afectado congénitamente. Y hay indicios que nos pueden dar los pacientes para pensar que tiene algo orgánico, que no es algo funcional. Esos indicios son que comiencen en el periodo de renatal muy frecuentemente. Por ejemplo, los chiquitos que tienen un retraso en eliminar el mecoño. El mecoño es la materia mecánica del bebé, apenas nace. Entonces, con un retraso de eliminación del mecoño, uno debe ya estar pensando que el paciente puede tener una probabilidad de HIRS, porque de eso se trata la asociación del hardware que está conduciendo. Y a veces el examen físico muestra que el chico tiene una mal formación, para dejarlo y está afectado porque está mal formado. Alguna parte de su zona no está. Si comienza menos de tres meses, si el chico tiene distensión abominial importante muy frecuentemente, si tiene vómito muy frecuentemente, si tiene mal progreso, si no crece, si no progresa en su peso, o si el chico está realmente enfermito muy frecuentemente. Eso nos indicaría que esa constipación no ha excepcional. De los chiquitos de cuatro meses que tenga estos datos, algo le está pasando en sus órganos que tenemos que estudiar y ver qué le está pasando. Entonces, la primera enfermedad que vamos a tener como causa orgánica es la enfermedad de HIRS. Esta enfermedad se trata de un déficit en la coordinación de los movimientos. Volvemos a la imagen de la cita transportadora. Y todos estos serían los neuronas ganglionales. Son zonas donde se va replicando el estímulo del transporte. Y están coordinadas y están unidas por un plexo nervioso que las va coordinando. Y todo ese movimiento está siendo progresivamente coordinado, balanceado y propulsivo. Eso se hace en base a neuronas. Neuronas que provienen de la cresta neurona del hombre humano, en determinado momento de la quinta semana de digestación, comienzan a poblar todo el tracto digestivo, como lo que hemos hablado en el hilo. ¿Qué pasa si esa migración de células que van a poblar el intestino, en algún momento se interrumpe desde la cola hacia arriba? No llega a la cola, llega más arriba. Entonces ese sector se convierte en algo que no propulsa, en algo que está descoordinado, y algo que está espástico, está estrecho, está cerrado, está contraído. Ese es el segmento estrecho. Entonces, las células ganglionales, que son células nerviosas por las neuronas del cerebro, pueden ver nuestro intestino. O sea, tenemos un cerebro intestinal realmente, tenemos neuronas en nuestro tubo digestivo. Y esa migración es desde la cabeza a los pies, desde la boca a la mano, en forma progresiva, desde la quinta más o menos, hasta la adolescencia de semana que termina. Las células tienen que madurar en la zona, y tienen que poblar todo el intestino, para que ese intestino tenga esa coordinación en la contracción muscular. Cuando esa migración celular, desde la cresta enabular del embrión, desde la parte posterior del embrióncito, quinta semana de prestación, empiezan a poblar, pero se interrumpe, se incompletan. Entonces hay un sector del intestino, ojo, se quedó sin células, esa parte de manilla clara, que se llama segmento agramblional. Eso es, le faltan las células, entonces no tienen coordinación. ¿Qué hacen? Se contraen. Está espástico, está estrecho, está cerrado. Funciona como un tapón, funciona obstrucibamente. Entonces tenemos el intestino, en el sector estrecho, o agramblional, que está contraído, cerrado, chiquitito. En la pieza natural, de un chiquito con enfermedad de Hirschblum, vemos el sector de segmento estrecho, segmento estrecho de acá a acá, en un segmento intermedio, donde hay un poquito más de células, y en un segmento dilatado, donde ya hay células normales. Un concepto que quiero pasarles, si hay algún papá de enfermedad de Hirschblum, me conviene saber esto. Estas células que decimos, este sector intestino, que decimos que tiene células normales, efectivamente las tiene, pero que sea normal, 100% no. Por esa razón, muchos chicos que aún estando bien operados, estando bien resueltos del punto de vista quirúrgico, no funcionan bien. Porque el intestino que decimos, es totalmente normal, porque tiene células, no funcionan normalmente. Tampoco se defiende bien de las infecciones del intestino. Por eso los pacientes con enfermedad de Hirschblum, son más proclines a tener infecciones graves intestinales, que se llama enteroponitis relacionada con enfermedad de Hirschblum. No es casual entonces, que es el intestino, que tiene células, tiene ciertas particularidades, y una de ellas es la enteroponitis grave, que produce la enfermedad de Hirschblum, que no, chiquitos que han sido operados. Sigo entonces, con la clínica de esto. El chiquito nace, no elimina caca, no eliminó el coño, se esperaba por 48 horas, y se le comienza a hinchar la panza, y vomita, primero la salivita, y después vomita verde. Entonces esto es una oclusión intestinal. Empezamos con una placa, vemos que está distendido todo su intestino. Acá tenemos la panza hinchadita, otro que está bastante más hinchadito. El aire comienza a ser regrutido por el bebé, y empieza a inflarse su panza, y en las placas se ve que evidentemente está mal distribuido ese aire, está muy distendido, muy aireado el intestino, y tenemos que ver en un cólon con el enema, si vemos ese segmento estrecho. Ese sería el segundo paso que el médico debe tomar. Primero una placa simple, y si es compatible, hacer un cólon con el enema. Esta es la sondita del enema, le ponemos contraste, pero es muy simple, muy fácil, y vemos y vemos el segmento estrecho, que va a ser bien diferente del segmento dilatado. ¿Sí? Segmento estrecho, y el segmento dilatado. Por eso esta enfermedad se llama megacorum congénito. Es un megacorum grande. Es falso que los bebés, recién nacidos, no tengan sectores dilatados. Muchos médicos van a decirle a los papás, no, 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 esto va a ver. Mentira. El recién nacido se ve, se ve perfectamente bien, incluso se ve el efecto humano antes que nazca, la hidratación del cuerpo. El diagnóstico entonces es por clínica, por radiología, y la tercera pata del diagnóstico es la histología, que es la biopsia, tomar una biopsia de ese intestino y decida, acá tengo células, no tengo células. Y la cirugía consiste, cualquier técnica que se utilice, consiste en recercar el sector que no tiene células y llevar a la cola el sector que sí tiene células. Esto es el descenso del cuerpo, descenso del cuerpo. Hay muchas técnicas descritas, hoy en día lo ideal es hacer un diagnóstico muy precoce, porque es recién nacido, para ver algún ejemplo después, que le va a dar la atención del chiquito de mucho más edad que no se hiciera el diagnóstico. Entonces el diagnóstico ideal es el neonato, el descenso del cólon que me expliqué recién sea por vía endoanal, se operan los bebés por dentro de la misma colica, sin hacer incisiones de la panza, no se hacen colostomías si se puede y si se hizo un diagnóstico a tiempo, y a veces hay que utilizar el video de la panoscopía si el sector agabilonario es muy largo. Entonces este es el ideal del tratamiento, recos, psicototomía, vía endoanal y con vía de la panoscopía sin necesidad. Con lo cual al revés, este es el aparatito que usamos para dilatar la colita y que se llama separador de una mustar, podemos operar dentro de la cola y traer el cólon, gaminonar hacia el hábito y unirlo ahí. El bebé entonces queda con apenas unas sesiones muy chiquitas, se hizo pancita, con la grida de la panoscopía, si es que fue necesario, y no tiene otra cicatriz. Y la operación es bien efectiva. Pero ¿qué pasa si el diagnóstico es tardío? Y ahí la cosa se pone fea, la morbilidad es muy grande. Fíjese este chiquito, tenía 3, 4 años casi, ahora es un adulto grandote, lo sigo viendo, el chiquito estaba enflaquecido, desnutrido, le cadearon todos los dientes, no jugaba, no sonreía, no se movía, estaba en un uniforme, en un cacharito, desastre. La pancia era lo que era, y en la caca no crecía, tenía infecciones recurrentes, tenía diarrea recurrente, infecciones urinarias, etc. O sea, el concepto que quiero explicar, la enfermedad del chico era el enfermo de los chicos. Entonces cuando me consulta a un cirujano, un bebé constipado, que está creciendo, que está bien encaminado, porque está ahí, bien activo, me dice, no, este chico no es, porque el chico es enfermo de los chicos, en que le anda se enferma, no los deja crecer. Este es el mismo chico un año después de la cirugía. Esto lo quiero mencionar, es una familia que también se asoció a lo que está hablando Luciana, y que no provocaba la sociedad de cirujano. Estos chiquitos tienen, lo que tiene, apenas un 20%, y todo el tiempo va a ir aumentando, de mutaciones genéticas detectables, de chiquitos que tienen mutaciones, son cinco genes que pueden estar mutados, en diferentes mutaciones, pero todas son más de 60. Esta familia tenía, este primer chico, que fue operado, es un poco la historia de la cirugía infantil, desde chiquitos fue operado en tres tiempos. Yo lo tomé cuando ya tenía una operación, tuvo que reoperar, hicimos una colotomía, vale decir, un ano contra natura, después el descenso del colo, y después el cierre. Tres etapas. Este es el hermanito que nació después, solamente dos etapas, hicimos una colotomía, un ano contra natura, que mismo lo llevamos abajo, ya que tuvimos apenas dos etapas. Y este último, es el fioquito más chiquito, que ahora es un anodote así, que fue hecho sin colotomía, en el periodo de la natal, por vía del mundo anal, y con vía de la colocturina. Otro tema de gas, ya estamos terminando, que ahora no se cansa. ¿Cómo haría que son mis líneas también? No, está bárbaro. No, 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 no se pudo. Ahí está la hija, está bárbaro. Bueno, de esto no me he dedicado toda la vida, pero también es una causa orgánica de constipación. Acá está el hardware afectado. Este chiquito nació sin colo, el ano imperforado. Pero es un ano imperforado de muy buen pronóstico, porque es un ano imperforado de la cual vemos mecoño, este es el mecoño famoso, que sale de la pielcita donde debería estar el ano. Acá no hay ano, es un ano imperforado. Pero sale mecoño, y esto se llama la fístula cutánea. Este ano, tiene un excelente pronóstico, porque el resto está muy cerquita de acá. Solamente hace falta una cirugía muy pequeña en el periodo de la natal para construir un nuevo anito, y no utilizamos ni una anatomía, ni una anatomatura, ni nada más que eso. Si después tenemos que tirar ese ano por un tiempito corto, si operamos frecuentemente, ese tiempo es más corto todavía. Y estos chicos sí, aunque estén excelentemente bien operados, van a tener constipación. No saben que van a tener constipación, porque es lo que hablamos antes. Se asocia a la malformación del hardware con una malformación del software, o sea, malformación anatómica, o una malformación funcional, o una disfunción. Por alguna razón, que todavía no sabemos, estos chicos suelen tener constipación. Entonces uno sabe que este chiquito tiene que empezar a alimentar unos seis o ocho meses con verduras confundidas, con la vida entera, porque después no lo puedo cambiar. Pero probablemente 60% es probable que va a ser constipado. No grave, pero con cipado es un grave. Ahí es el sitio teórico del lado y ahí es la físturita cutánea, ano imperforado. Otro chiquito como mismo, fíjense que tiene un excelente periné, pero periné significa toda esta zona, periné y aná. No tiene polaco, y la cajita le sale por acá. Eso es una fístula cutánea, también de excelente pronóstico de continencia, los chicos no van a tener un problema de continencia, pero sí quizá tenga un problema de constipación. El diagnóstico de esta malformación es observable. Entonces, a veces uno ocurre que ve chiquitos que tienen esta malformación y no han sido diagnosticados porque nadie le miró la cola. Esta anonita tiene un anoteórico que debería estar ahí y no está. Está un poquito más adelante con una fístula cutánea femenina. Pero tiene un perito muy chiquitito. Y si es muy chiquitito, hay que operarlo rápido. Si no es tan chiquitito que tiene más de 5 milímetros, lo podemos esperar al mes. No hay apuro. Lo alcanza como para los pedestros y lo dicen. Otra chiquita con lo mismo. Este chiquito tuvo un año de constipación. Le dieron vaselina líquida, le dieron lo que se les ocurra. El chiquito sería constipado. Pero tiene problemas de jabra, lo que no tenía atrás, lo que tenía un anito muy chiquitito de apenas 5 milímetros. Y tuvo un año sufriendo, todo paspado, obviamente. Alguien debió haberle visto la cola, por eso tiene sentido hablar de eso. Para que influya sobre su medio ambiente. Miren la cola, porque si está constipado algo puede estar pasando en su cola, ¿o no? Este otro chico, bueno, no lo reconozco en esta charla, tenía un chico de un país de Mitrov que tenía 12 años de evolución. Esta nenita, fíjense, esta anatomía se la quiero describir en este dibujo para no mostrarle atrás. Esta es la ureta en la vejiga, esta es la vaginita con el útero, y este es el recto, que no está donde debería estar la cola, que sería ahí. Está más adelante. Esta es una fístula cutánea en la nena, ¿sí? Entonces, está abocando la piel del perinés pero no está en su sitio normal. Y fíjense esto, el chico tiene todo su aparato efilteriano que uno tiene que respetar en la cirugía en su sitio anatómico normal. Lo único que tenemos que hacer con la cirugía es trasladar el recto al aparato efilteriano y construir un anatómico. Entonces, esa es la ureta, esa es la vaginita, pero el chico está boca abajo. Y esa es el sitio donde debía estar la cola y se va hasta más adelante. ¿Se entiende esto? Es una fístula cutánea. Esto es de muy fácil resolución quirúrgica, a veces inmediata y si no es tan pequeño podemos esperar un mes y operar, hacer una anoplastia. Este otro paciente, esta es la malformación femenina más común junto con la cutánea que les mostré. Fíjense un poco acá, esta es la ureta con la vejiga, esta es la vaginita con su útero y por debajo de la vagina en el introito vaginal, lo que sería la fosa navicular, si no, el introito no es en la vagina, es por fuera de la vagina, inmediatamente por fuera de la vagina, ahí es donde aboca el recto. Esto se llama vestíbulo vaginal, como si fuera la amnesada y el aparato es muy bueno está en su sitio y acá debió estar, ahí debió estar el recto, el ánimo, entonces esa es la uretra, esa es la vaginita, ese es el anoteórico donde debía estar la cola, sino cuando está más adelante, está la fístula vestibular, muy común, muy común, si a mí me dicen nació una nena con un perforado, lo apuesto que tiene una fístula vestibular casi segura, es muy frecuente, se opera entre los 3 y los 6 meses y si a tu cirugano le dicen ¿usted va a haber operado sin colostomía o no, yo soy un superman, yo soy un superman, yo soy un superman, no, flaco, si has operado 300, sí, ha sido sin colostomía, colostomía significa la recontratura que protege la cirugía, o sea, no ponemos a funcionar con caca lo que hemos operado, lo tenemos ahí ladito y ponemos la caca a pasar por así 60 días después de la cirugía. Entonces, se opera a los 3 o sea, en el ser de vida, a tener experiencias de cirugano, pero siempre con una otomía neonatal, excepto que el personaje sea de altísimo entrenamiento. Y la operación consiste en trasladar el recto, completo, y hay que tratar esa pared común, trasladarlo hacia atrás, trasladarlo hacia atrás, ponerlo en el aparato de fintería, ponerlo en el aparato de fintería. Para que tenga su contractividad. Estos pacientes, excelente pronóstico de incontinencia, los chicos no se van a sacar de encima si son bien operados. Entonces, en estos pacientes, donde un cirugano que no sepa, no tiene que meterse, porque lo que estropeó es muy difícil de reparar. y vuelvo a decirles, una incontinencia fecal es una discapacidad grave, no tenemos derecho a estropear la vida del ser humano y tenga que estar pañada porque tenga que estar haciendo sus obligaciones para no ensuciarse y tener dolor. Entonces, la cirugía consiste, no voy a mencionar la cirugía, ni la voy a mostrar, pero simplemente mostrarles que es un abordaje sanitar posterior para poner el objeto en el sitio normal de edad. Esta es la gran contribución que hizo el doctor Peña en la década de los 80. Yo trabajé con él desde el comienzo, cuando vino al hospital de niños de los 6 y lo seguí durante todos los últimos 40 años porque fue el tipo que realmente revolucionó la cirugía por la delicadeza, por la prolijidad del saldo. Entonces, esa es la cirugía de Peña. Estamos terminando. Una patología que algunos de los superiores van a mencionar es que los chiquitos que tienen constipación por tener un ano anterior. Si esa palabra le suena, algunos se la habrán mencionado. Es cierto que el ano anterior es causa de constipación. Nosotros éramos, yo era residente del hospital de niños en el año 86. 86, hace años y años. De ahí juntamos 100 pacientes y creíamos que habíamos descubierto la forma. Ano anterior, causa de constipación se operaba. Se operaba 100 pacientes. en la que los niños era que yo saco. Hoy sabemos que esto no es que fue un error, fue una exageración. No todos los pacientes precisan cirugía. Podemos decir hoy en día, aunque la cirugía es muy pequeñita, en el mismo anito, solamente un 10% de los pacientes necesitan la cirugía. ¿Qué es el ano anterior? Normalmente nosotros tenemos nuestro ano en la línea biisquiática. Los isquios son los núcleos que usamos para sentarlos. Los acuerdos palpados a través de los crucios. Esa línea biisquiática, la que nos duele cuando andamos en bicicleta, ahí tiene que estar el anito. Con su efílper ahí. Cuando está por delante es un ano anterior. Y muchas veces esto se detecta reciente cuando el paciente tiene su primer hijo. Oh, mirá, tengo un ano anterior, nunca pasó nada, nunca tuvo síntomas. Por eso les digo, no todos los pacientes tienen algún síntoma atribuible a la línea anterior o la línea anterior. Pero sí sabemos que si lo tiene y no responde al tratamiento podemos ofrecerle una solución. El ano debería estar de abajo y estar más cerca de la búrbica que de la zona anterior. Y es una constipación especial. El chico hace caca todos los días, quizás. Pero se esfuerza con los papás que dicen no, piensa caca son dos horas de llanto y se esfuerza y se pone toda probada y le duele, le duele de nena. Y tiene dificultad en el chico que tiene usado la batería bucal, le duele, tiene fisura respirada, resalga la cola y es un riesgo de que empiece con lo que mencionamos. Es un hábito detentivo. Entonces, el ano que le dieron anterior, en la inmensa mayoría de los casos, no hace falta hacer una cirugía, si mencionamos tratamiento médico que funciona bien, pero algunos pacientes sí se pueden o se deben obernar. Por último, ¿qué pasa con los constipados graves? Y el objetivo de esta charla es evitar que estos conceptos se produzcan. Si una constipación es mal manejada, tenemos un adolescente, tenemos un adulto con una mala calidad de vida por un tratamiento mal. Ya dijimos lo que pasa cuando hay un negarrecto que es la acumulación y la pérdida de la arma de fecatoria. Y le voy a contar este ejemplo de esta lema que tenía 12 años pero su constipación había empezado a los 3 años. O sea, llevaba ya 9 años de constipación severa. Esa constipación coincidió con el retiro del pañal en la etapa muy frecuente de comienzas y la separación de sus papás u otro expresor. Hice un tratamiento de 5 y 11 años de edad tratamiento psicológico muy común que no sirva para nada. Perdón, no hay psicólogos que sepan demasiado sobre estos temas. De otros saben de dónde hay cosas. Pero de estos temas a mí como médico psicólogo me ha costado siempre encontrar psicólogos que se dediquen a estos chicos que sí lo necesitan. A los 12 años de edad consulta por ensuciamiento fecal masivo diario y crónico. O sea, el chiquito tenía encopresis en pseudoincontinencia, tenía por supuesto conflictos escolares sociales severos y tenía una enorme pérdida de autoestima. Típico del chiquito adolescente encopreptivo. El no lo padre cuando lo repite y el no lo cuente. Esto ocurre. La foto que va a pasar ahora es muy larga pero era la chiquita que tenía pulmos bajelites a repetición en la piel de pelín y toda escaldada. Y tenía una enorme bolsa atónica, una bolsa no contractil. Esto es lo que pasa cuando una constipación funcional, porque esto no es un esquizo, esto estructuralmente es normal, pero cuando una constipación funcional fue mal manejada se convierte en algo orgánico. Cuando el software estaba tan mal manejado se convierte en un defecto en un cargo ya se estropea la computadora en sí, se rompe el gabinete. Acá se rompió el retro, que esto es una especie de globo al final del día de cumpleaños. Al principio del cumpleaños el globo es tónico, tenso, elástico. Al final del cumpleaños el globo es una baba, eso pasa con el intestino, es una baba que acumula, 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 sin que la computadora central se entere. La cirugía que hay que hacer ahora en estos casos, que son excepcionales, pero si ocurre, si son manejadas más la constipación, es recetar ese sector del intestino y traer el intestino sano. A veces podemos agregar un catéter, voy a hablar muy rápido de esto, que le da a los pacientes la ventaja de poder irrigarse en su intestino. Esta es la cirugía que hicimos por la infección parecida a la cesárea. Y este catéter que lo ponemos en el intestino le permite al paciente irrigarse, limpiarse su colon, adecuando el ritmo de irrigaciones según quiera. Y en esta línea hicimos este esquema, adecuando el ritmo de irrigaciones a tres por semana, con eso no estaba bien, estaba limpia con reposiciones diarias, mejoró su autoestima, mejoró su rendimiento temporal, cambió sus actividades sociales, continuaba en ese momento y siguió después con psicoterapia y dieta adecuada, y se irrigaba a su colon cada vez con menos frecuencia por este sistema que es poner un catéter en el cielo que se llama método de maldón o con el dispositivo del chai, esto solamente lo menciono rápido, donde gradúa el agropecario, lo hacen, el volumen, la frecuencia y logran estar limpios, el objetivo es estar limpio, a prueba y error van encontrando al lazo de un mes, más o menos un mes que se lleva a esto, cuál es la frecuencia que necesita y qué volumen necesita para estar socialmente limpio, poder ir a un truco, poder ir a una fileta, poder ir a un campamento. Estos son chiquitos, de lo tanto, que pusimos a este dispositivo que nos hemos cambiado la vida mucho por el hecho de que están limpios, entonces un chico que tiene rola caca es un chico que lo van a rechazar y a veces le enferman muy cruel. Este es el ejemplo de un chiquito que no era un chiquito, que era un chiquito con una constipación funcional, mal manejado, tenía una tremenda panzota, llena de caca, no crecía, flaco, pata palito, bracito chiquitito, mal caraca, y este es el mismo chico un año después de haber sacado esa bronza colónica que le molestaba el mega recto famoso consecuencia de su constipación. Entonces es necesario manejar la constipación para que no haya rame organismo. Y agradezco mucho que me haya escuchado.